Miren, nosotros ya está llegando la otra danza, ya acaba una de desayunar, ya está llegando la otra danza, miren, ya está llegando la otra danza, esta es de San Isidro, ahí está llegando la otra danza, ya bendito sea mi padre Dios, estaba uno con el pendiente siempre, con la que sobra, pero ya llegaron, ya llegaron la otra danza, miren. Esto ya se hizo, bendito Dios, está la danza, le reventó el cinto, traen los refuerzos, me da alegría, me da alegría, ahorita mi hija, mi hija Mali se me cayó ya, ya está mala de sus tendones, de sus pies, tuvo un accidente en Cuatrimoto, mi hija, se fue un puente hacia abajo, quedó mal de sus tendones, de sus rodillas, ahorita se le doblaron sus rodillas, y se cayó muy feo, mi hija, se le quita la fuerza. Lleve a todos, las danzas, vámonos, bendito Dios, gracias Dios, por permitirnos, un nuevo día más de vida, gracias, San Judas Tadeo, gracias, y humildemente te pido por todos, por todos, te pido humildemente. Compartan mi gente, miren ya, ya desayunaron unos, unas tortas, refrescos, morrito, gracias morrito, tortas, más tortas, miren. Y al rato, la reliquia, no, 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 bendito Dios. Danza del Real de San José. Todos, miren, ahí está la danza, ya se está preparando, aquellos son como 50 danzantes de San Isidro, Sainalto también. ¡Bien! 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 Jesús Portillo Zamora, Norma Domínguez, buenos días, chico muy hermoso, que doy el arreglo, vean nada más, vean nada más, gracias a su señora Francesca de Sombrerete, el Toro Domínguez, gracias al Toro Domínguez y a las sombrillas mi toro, oriundo y original de este barrio, el Toro Domínguez, saludos a su señora madre, a doña Lidia, a Costa, a Jorge, a Alejandra, señora Ruth Ávila, buenos días, familia Rivas Piedras, Chaguinto, buenos días, muy bonito, pues vean, esto se gestiona, ante todos ustedes paisanos, no Pachago Ramos, no, es para todos, la fiesta es para todos, no es Pachago Ramos, y vean, este es el resultado de la generosidad, de la fe, Manuel Azezeñas, buenos días, ahorita va a ver la otra danza, también, los puestos están llegando desde temprano, vean como ponen alma, vida y corazón desde el tamborero, saludos a la danza acá del saucillo, también, fuerte abrazo a todos los danzantes acá del saucillo, Reina Hernández, sombrerete Zacatecas, Dios nos da la oportunidad de hacerle su fiesta hoy en este día, a todo mi equipo, a todos los paisanos que han cooperado, Francesca, señora Francesca, sombrerete, todo domingo, vean nomás que precioso, díganme, que se luzca, precioso, desde el barrio de Alenfonavit, tenemos dos danzas, saludos mi Tamayo, los puestos están llegando, yo pensé que los puestos iban a llegar en la tardecita, no, desde muy temprano ya los puestos están, los puestos están llegando, por el favor de Dios, Susana Carrillo Martínez, Chana Baltierra, mira nomás, desde Alastaga, saludos mi Tamayo, fuerte abrazo viejon, orgullosamente sombreretense, Filiberto Fulganda, buenos días, ya llegó, bienvenidos, bienvenidos todos entrando y compartiendo, para poder leer yo su mensaje, compartan, en mero sombrerete, en mero sombrerete, mi Saúl, gracias mi Saúl Aguilera, gracias ahí a sus hermanos, señora madre, fuerte abrazo mi Saúl, Anabel Castellón, saludos a la gente ahí en Mesillas, Somena, pues, esto es lo que se hace, gestionando para todos, Chago gestiona para todos, no, no más, no, 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 no Pachago, saludos, manda, dice para todo tu audiencia, para todo tu equipo, mil gracias por compartir, me da mucho gusto ver lo que compartas, Manta, hasta me encanta, dice, que me enchina la piel, y me da un poco de nostalgia, ánimo, ánimo, que nos llene de regocijo, que mi Zancudas Tadeo te proteja, gracias a la señora Francesca de Sombrillete, Abraham Domínguez, no, la señora Francesca de Sombrillete, y el Toro Domínguez, el Toro Domínguez compró las sombrillas, y todo lo demás, la señora Francesca de Sombrillete, mi respeto, ya estamos pensando en el próximo año, en traer a la banda S, allá de Valparaíso, Zacatecas, ya estamos pensando en eso, estamos en esta nida, que yo me siento un regocijo, me siento alegre, me siento, hasta se me eriza la piel, de la alegría, de festejar al patrón, para mí, y si Dios nos presta la vida, próximo año, la banda S, aquí, Gloria Gutiérrez, que hermosa iglesia, salud y bendiciones, vamos al interior de la iglesia, véngase, ya le ponen alma, vida y corazón, le ponen alegría, de la días, buenos días, buenos días, pues gracias a Dios, esto es lo que hacemos, estas son las graciosadas, que hacemos, la gente, luego, luego la gente critica a Chago Ramos, a mi equipo, pero Chago Ramos saca la cara, pero nos critican, porque no logran hacer, lo que Dios nos pone que hagamos, porque nadie les gusta humillarse, ante la gente, ante los paisanos, y nosotros, esto es lo que hacemos, por todos, la fiesta es para todos, por eso la gente, no, me critica, que fue el que vino, pero nadie hace, lo que Dios nos pone a hacer, renegamos de Dios, yo no, ya no más, vea que bonito, modesto amador, salud de Nampa, en Ayajo, desde Sombrero, de Zacatecas, México, desde el barrio de Alenconaví, ahí está Pachita, nos hizo favor, de venir a abrir en la iglesia, el templo, Pachita, la maestra, gracias, 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 también, agradecemos al sacerdote, al párroco, también, por la disponibilidad, también, todo debe de caminar en armonía, todo es encaminado, hacia Dios, a través de, los gestores, como para mí, es mi patrón, San Judas Tadeo, salud, salud, mi ping-pong, ¿qué tal quedó, mi ping-pong? Ahorita ya está la otra danza lista, también, ya está lista, voy a entrar, yo agradezco a Pachita, dice, yo me aviento el tiro, vino y se fue temprano, bueno, saludo, llegó a abrir la iglesia, saludo, Pachita, así está la iglesia, qué bonito es lo bonito, ya estamos al interior de la iglesia, nosotros, compartan, al rato va a venir florería iris, también van a adornar bonito aquí, las flores de acá adentro, las compra la maestra, y para no meternos en dilemas, nosotros no queremos pelear con nadie, con nadie, ni discutir mucho menos, por eso los arreglos van a ser afuera, que se luzcan ambos, adentro y afuera, y oiga el ruido que hacen las danzas, oiga el ruido, la vida, gloria Gutiérrez, felicidades, ya están listos los danzantes, ya están listos, puro San Isidro, hola hola, buenos días, compartan, ya están listos todos, coloridos, bien coloridos también, bien coloridos también, invito a la gente, que se venga a vender, vénganse a vender, lo que tengan, tamales, semillas, palomitas, tostadas, cueros, refrescos, bolis, ya llegó, Ave María purísima, mira nomás, ánimo virones, anda muy contento, la verdad si, ando feliz, porque Dios te pone los medios, ahí sale, ponen alegría, le ponen vida, le ponen corazón, le ponen todo, vámonos, vale, ahí está el Peter, mire ya, Yoli, saludos a su señora madre, mija, ya está el Peter, ¿qué mi Peter, ¿listas a la danza? Ya están listos, ya están listos, ah mío, contento mi Peter, feliz, feliz, gracias a Dios, está saliendo todo bien, hasta ahorita vamos bien, comenzamos bien, los puestos, saludos a, allá también a la patrona, a ver el par pan, saludos, 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 a la gente de Morelos, a la gente de Bonfil, Santiago de la Herradura, y San Miguel de la Herradura, saludotes, saludos, y de los Buñuelos, mire nomás, ahí está, al viejo de la danza, viene desmañanado, morrito, saludos, morrito, aquí está, mándale un besote al morrito, un patador, con esa bota, a ver María Purísima, para seguirle, vámonos, bueno pues, Oliver Breceda, Carrillo, saludotes, ¿cómo está mi Oliver? fuerte abrazo, ahí está el morrito para ti, el beso, mi hijo, especial para ti, chiquito, así, vea danzas originales, violín, violín y tambora, estos son, vean nomás, cuántos son, en nombre serios, Brenda, Valpa, buenos días, saludos a la raza, en Valparaíso, Zacatecas, a todos los de la banda S, saludotes al profe Mauro, saludotes, compa Marco, a los vocalistas, al Juliáncito, responsable, ¿qué les parece, la danza? Saludos a la gente, de Villa Unión, Durango, La columna Juan Hernández Comparta si le gusta esto Comparta mi gente Danza de San Isidro Zainalto, Zacatecas Toro Domínguez Hasta Arizona Mira mi toro Ahí está mi toro Lini Martínez De la danza de San Isidro Labrador María Tabárez ¿Qué les parece la danza? Compartan, compartan Buenos días Yuridia Martínez Compartan para poder leer sus mensajes Chelo Castellón ¿Cómo están? ¿Cómo están Chelo? Buenos días Saludos a la gente en Valparaíso Acá en el potrer Nexo a Mesillas Juan Hernández Saludos a Jonathan El güero que nos anduvo bien Ayudándonos bastante Mi Jonathan Dios me lo bendiga Mi Jonathan Violín y tambora Guardando la esencia Guardando la esencia A Torito A Chiquis A todo su equipo A la madre del viento A la cabeza de Coquena No, aquí está Peter Aquí anda Peter No sé El Peter ya no se despega de aquí Hasta las dos de la mañana Que no acabe Que bonito es Bastante danzante Desde Sombrerete Zacatecas, México Estamos transmitiendo nosotros A la madre del viento Paco Luna Mira que bonito es lo bonito ¿Van a entrar a la iglesia? ¿A una cruz? Salve y fijalo Hermoso Compartan Ahí están haciendo una cruz Miren ¿Qué les parece? Queremos aportarle a nuestro pueblo A nuestra costumbre A nuestra tradición A nuestra fe A aportarle algo Eso es lo que uno deja Cuando Dios lo llama a una cuenta ¿Te acuerdas? Que aquel panzón tripón Hacía eso Esto es lo que queremos Que la gente Que la gente Que nos critique Que haga esto Lo que hacemos Que hagan esto Mientras yo lo he dicho Recio y querido Cuando logren hacer Lo que hemos hecho Dialogamos Mientras yo no voy a discutir Ya saben con quién ¿Ves todo lo bonito? Es humillarse Ante Dios Y ante ustedes Faisanos Lo he dicho Humillarme Y decirles Échenme la mano La fiesta es de la fe De todos Los que profesamos La fe En nuestros santos Y lo digo Recio y querido Yo no soy monedita de oro Para caerle bien A todos Ni a todas Pero esto es lo que hacemos Humildemente Gracias A Dios Y pidiéndole siempre Por todos ustedes Por los que están presos Injustamente Privados de su libertad Por todas aquellas madres Que sus hijos Andan perdidos en las drogas Sus hijas Servidas en las drogas En el alcohol Por todas aquellas madres Y padres de familia Que no saben El paradero de sus hijas De sus hijos Que Dios les dé fortaleza Y también pedimos Que hablan de esos Duros corazones De esas gentes Que se llevaron a Tanto joven Tanto jovencita Que lo regresen Por la violencia Por la violencia Que se vive en Zacatecas En Tresnillo En Michoacán En todas partes En Culiacán Por la paz del mundo Por todos aquellos Que están esperando Sus papeles Para venir A ver a su gente Por todos Los que no tienen trabajo Te pedimos Mis acudas Tadeo Por los enfermos De cáncer Por los enfermos De insuficiencia renal Los que están enfermos Del corazón Pero del corazón Malo Negro De negro sentimiento Mire que bonito Miren nada más Que preciosidad Miren nada más Rosa Gómez Rosa Gómez Muy bonito todo Violino Itambora Este vino regalaron Los presos De la cárcel De Ciudad 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 Ahí están Los autobuses En que llegaron Las danzas Ahí está uno Acá está el otro autobús Ernestina Salazar Gracias a Dios Nos abrió la capilla Bonito Buenos días Buenos días Usted ve que Usted es muy feliz Por la celebración De San Luis Me mando un saludo Para Peter Que es una persona Muy noble De corazón Yo lo Lo vendría Grandemente Síguelo Ahí está Mi Peter Luego se me encabrita Pero lo arreglo Lo gobierno Es como Es mi hijo Y mi hija Pues ya No pero Mi respeto Peter ha andado En la organización De todo esto Mali La suegra De Peter Al rato se va Por el grupo También Que llega Ellos son Cada quien Hacemos Nuestro papel Cada quien En donde debemos Estar cada uno Bien organizaditos Cada quien Sabemos Lo que tenemos Que hacer Mi chiquis También Ahorita anda También Toretto El güero Jonathan Ayudándole Ahí a Florería Iris Anoche No le digo Esto es Para organizar Esto es de días De año Con anterioridad De las danzas Pedirles Humillarles Ante ustedes Suplicarles Ayúdenos Y Saúl Contreras Viejón Dios le bendiga Su señora madre ¿Dónde? Ayúdenos Están hablando Miren Es nomás Que bonito El respeto La danza Es de San Isidro Zainalto Zacatecas México Danza De San Isidro Labrador Y vean La gente Está llegando Poco a poco Esto se va a poner La familia De cual va Siendo con su hija Este viejo De la danza Parece caballito bueno Ángel ¿De qué es la danza? Este ¿Cómo que le que es De la danza? Alguien que le diga Alguien que le diga Alguien que le diga Todas las de niñas Esto me da para arriba Vamos ¡Gracias! Está llegando la gente Dagoberto Mata Esquivel Muy bonita danza, muy colorida ¡Andeme! ¡Gracias! ¡Míster! ¡Dónde le acomodan los bandos! ¡Ahí van a poner un puesto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Díjale a este vicente! ¡Dónde ponerlo! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Dónde se quedan todos ahí! ¡Dónde van a tener la gente! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Dónde ponen! ¡Javier Stone! ¿Cómo están? ¿Qué onda mi reina? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mi chiquilla hermosa? Mi cara de burro chiquito enojada recién parida ¡Jajaja! ¡Esta es mi niña! ¡Esta es mi niña! ¡Mi niñota! ¡Mi niñota! Oiga, agradecemos también toda la disposición ¡Gracias Diego! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la gente arrimándose! ¡Eh! ¡A dar las gracias! ¡Como quedó! ¡Agradecemos al Presidente Municipal! ¡Ramiro Hinojosa! ¡Gracias! ¡Ramiro! ¡Gracias Presidente! ¡RH! ¡Gracias Presidente! ¡Por todas las facilidades, ¡para los permisos! Gracias presidente Ramir Nojosa, gracias viejón A la gente de seguridad pública también Por todo, por todo lo Gracias Contar con el respaldo Dice mucho De todo, todos se pusieron a la orden Alumbrado público Limpia Pero gracias a la gente, organizaditos todos Nada más de platicar con la gente Cómo tienen limpia la calle Todos, la gente de aquí Los permisos, gracias Ramir Nojosa, gracias presidente La neta me respeto Alma Rodríguez Esto lo hacemos la fiesta para todos Yo me humillo ante Dios Y me humillo ante ustedes Paisanos Que nos echen la mano Y ya lo dije Si Dios nos permite la vida De la señora Francesca de Sombrerete Próximo año La banda S Aquí Si Dios nos permite la vida Gracias al respaldo que tengo De la señora Francesca de Sombrerete Dios me la bendiga A sus hijos A sus nietos José Lerma Aquí andamos, gracias Los viejos de la danza Bien parejitos todos La danza De San Isidro Sainalto Enrique Sánchez Buenos días Buenos días chavos Saluditos para usted Hay un saludo dice Para la familia Ahorita que no me quite Familia Martínez Espinosa Hasta el estado de Oregon Saludando también Vamos a mandar un saludo Hasta donde Al estado de Chicago Al estado de Chicago Allá quien Gracias A mi hijo Juan Antonio Portillo Zamora Juan Antonio Portillo Zamora Acá Su hijo Acá el jefe A mi nieto A Yair Portillo de Santiago A Yair Portillo de Santiago Y a Lorena de Santiago Lorena de Santiago Muchas gracias Y a de Colorado A ese de Colorado Saludotes Ahí está el saludo Que se la pasen De lo lindo Bien nomás Que bonito Que bonito Sin duda Que es lo bonito La buena vibra La energía Ya 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 se pusieron de acuerdo Andeles Gracias Echense una torta Echense una torta No Echenle una torta ¿Ya acabaron? No Ahora Mira ahí anda Peter Organizando Lo de los baños Gracias ¿Dónde se va a poner o qué? Aquí no me voy a poner a nadie Señora Aquí no me voy a poner a nadie Aquí no Aquí nadie A nadie A nadie Sin discusión a nadie Sin discusión a nadie Quiero que Es que aquí voy a poner Aquí voy a poner el grupo Aquí hay grupo Aquí hay grupo De nuevo Mire Acomodos Acá Y ven Aquí va la banda Mire Es que acá hay mucho espacio Acá hay mucho espacio Aquí cerquita La banda Pero acá Pero hasta aquí llega la banda Métale a los dos lados A los dos lados Le voy a meter A los dos lados Y porque anteriormente Acupábamos hasta allá Pero no me los mande tan lejos Póngalos aquí Que vendan también ahí Exactamente Nada más que Ella es un carro grande Exacto Y ahí Acomodelo bien Que vendan sus productos Todos ¿Verdad? Eso viene No me los mande tan lejos Mire La danza hasta donde llega Mire Pero por eso Yo no lo quería Esto Está rico ahí Como aquí está Yo pongo la banda Por eso Si Guarden Mire Pero Si Sabe Pero Deje Ahorita Hablamos Para no tener problemas Miren Ahí va Bonito Ánimo Ánimo Viejón ¿Qué les parece Juan Ayala? Salud Para su hijo Que radican en Ciudad Juárez Allá Juan Ayala A la gente de Jiménez Del Teo Un saludote Allá del Carrizo Allá en Valparaíso A la gente de Malanoche Filas de Soto En Soco En El Mirador Allá toda la gente En Valparaíso Zacatecas A la gente de San Luis Potosí Oiga A la gente de Emiliano Zapata Son Beto Zacatecas De La González Ortega De Bañuelos Nuevo De Bañuelos Viejo Allá Al licenciado Allá de Originario de la Zaragoza Ailada Saludote licenciado Qué bonito Qué bonito Ahí anda Jonathan ¿Ya llegó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues a todos Bien a los medios ¿Dónde está? Marciales Rojas Sí, está abierta aire Le agradecemos a la gente Primeramente No me gusta brincarme las trancas A mí Me gusta ser respetuoso Al señor cura Que Dios le bendiga También al señor cura A la gente del comité También Dios les bendiga Acomodalas bien Acomodalas bien Hoy nos abrió la campilla Ojalá y nos la dejen abierta Hasta las Póngase por aquí Que nos la dejen abierta Hasta las 2 de la mañana Que va a estar la música Ojalá 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 Yo digo que sí Este anda bailando rap Mira Este anda bailando La más Año Año Estela Bacio Alamos Buenos días Chego Que bonito Dios San Judas Bendiga a ti A tu familia A bendiciones Yo le digo A mis San Judas Que me los bendiga A todas y cada uno De ustedes A toda la gente Que nos sigue a través De nuestras distintas Plataformas digitales Lo más preciado Hoy en día Es la salud Que Dios les dé salud Porque nada gana Tener muchísimo dinero Si no tenemos salud Si estamos sufriendo En un hospital Recuerden Que en esta vida La cama más cara Es la de un hospital Y Dios le pido a Dios Que no estemos En ese tipo de camas Que no Que nos proteja A todos De ustedes Le pido humildemente A mis San Judas Tadeo Eso Ya lo demás Se da por añadidura Pero Dios les bendiga A todas Y a todos Ahí están llegando Los puestos Eso les da vida Desde muy temprano Yo dije De las cuatro No la gente Allá está Mi hija Allá está Me falta la otra Ojalá y me la traigan También A mi otra hija A la Nalit ¿Dónde están? Así es Lo más importante La salud Gracias a Ramiro Hinojosa RH Gracias presidente Goviérnate Gracias por toda La disposición Por los permisos Que hay que tener Permisos para todos Cerrar calles Gracias Al departamento Al departamento de alumbrado Público Gracias A mi chiquis Acarreando la escalera En su camioneta Gracias Berlinda Castruita Buenos días Señor Chago Saludos para toda la gente De Luis Moya Sainalto San Isidro A la gente A la gente Del Arenal Gloria Gutiérrez Amén Saludos Dios nos bendiga a todos Música Música Ánimo Millón este es otro de los viejones que me hacen fuerte también este viejón me hace fuerte también, le reconozco aunque les duela, aunque les duela le reconozco públicamente a este viejón que me hace fuerte en ayudarme aquí, gracias viejón el gordo quintero, saludos desde el rosario, sinaloa, saludos gordo quintero oiga Peter, este aquí quedaría chido pues vean a la gente bendito sea mi padre Dios, que me presta un año más de vida ¿cómo anda mi Beto? ¿qué tal? Dante Castañeda, chico ¿dónde anda el Peter? es el danzante, saludos desde Modesto, California no, acá anda mi Peter anda arreglando acá todo, no se da basto mi Peter es el organizador Mireia de Lara mídelo también la gente de protección civil va a andar aquí para salvaguardando la integridad de de cualquier contingente que se pueda suscitar nunca sabe uno debemos estar al pendiente de nuestra gente compartan, compartan para poder leer sus mensajes, compartan Toro Domínguez saludos al jefe Diego allá en está en Arizona jefe Diego Alexa cántame Alexa Nancy Ramírez saludotes Nancy Ramírez Graciela Quesada saludotes oiga la danza, es bien original ese violín ánimo, ahí va el menudito ya violín y tambora señora Francesca de sombrerete gracias allá la familia Ricalday saludotes gracias a la patrona veré parpan saludotes veré parpan Sandra Loret Buenas tardes pues esto es lo que se hace con mucha humildad ya las vendimias miren ahí están las vendimias ahí viene mi hija mirenla mirenla que hija donde va ahorita ellos van la buena como está los caporales los caporales se van a poner allá se van a poner en la noche y los caporales están en la noche a los dos en la noche ya se va aquí con lo otro son los caporales y los caporales se van a poner como está la demanda y los caporales se van a poner en la noche Música Saludos a Argelia Ibarra. Laura Ramírez, Vázquez Manuel, mire, ya llegó la banda, se equivocó la banda, llegó la banda ya también, iban a empezar a las 11 de la mañana, le dije no mis hijos, ahí está la banda ya llegó también, ustedes entran para las 11 de la noche, y lo bueno que está todo escrito. Qué bonito lo bonito es. Llegó la banda, llegó la banda, pensaban que a las 11 de la mañana, le dije no mis hijos, ustedes entran a las 11 de la noche, la banda ya llegó, mire, ya se van. No, eso pues nos vemos más noche, ándale, todo está escrito, las cosas bueno pues así salen, pero pues se habla, se habla, pero ya está la banda también, lista. Rosa Morales, buenos días chicos, saludos a su equipo, desde Riverside, California. Todos los sanjudas tadeo que yo tengo, he tenido el privilegio, he sido agraciado, que todos me los han regalado. Gracias a todos, del Cerezo, de la cárcel distrital, de los internos ahí, los cuales agradezco siempre mucho y siempre le pido a Dios porque pronto obtengan su libertad. Hay mucha gente que está privada de su libertad injustamente, por no tener dinero, por situaciones luego que se tornan difíciles. Gracias a los internos de la cárcel distrital de aquí de Sombete Zacatecas. Dios les bendiga, pidiéndole a mi sanjudas tadeo que es el señor de los casos imposibles, que les dé su libertad a todos aquellos que están pagando culpas. Y son inocentes, hay muchísima gente, Dios les bendiga. Chayo Chuboba Domínguez, buenos días. Se me hace conocido el viejo de la danza, ¿cuál, mija? Así con la máscara, no creo, no creo. Bueno, nosotros ahorita regresamos, ahorita regresamos. Ya se van a... Peter, ¿les arrimas para acá, amigo, las tortas? Arrimaselas acá, amigo. Órale, ahí va mi Peter. Juan Ibarra Serrano, saludotes. Vea qué preciosidad, Saltoro Domínguez, saludotes, señora Francesca. Saludos a todos. Dios les bendiga. Y agradecemos al presidente municipal, Ramiro Hinojosa RH. Gracias por el respaldo, por la disponibilidad de los permisos. No hacerme tan laborioso. Vaya para allá y venga para allá. Hoy, gracias a Dios, pronto se arregló. Gracias al departamento de alumbrado público, gracias. Vea la gente, se organizó la del barrio. Bien limpiecito, bañadito, limpiecito, regadito. Mari Tamayo Atilano. Bendiciones para todos. Ya anda mi Peter, llevando a las cocas. Y así estamos nosotros, acá mi Jonathan, los de la tambora. Todos, todos. Bueno, mi raza, ahorita regresamos nosotros, mientras que se abigoten una... Yo voy a abigotarme un buñuelo. Sí, ahorita voy a abigotar un buñuelo. Ya le está arrimando los refrescos, Estefania. Estela Ramírez, felicidades. Gracias. Este me lo regalaron los presos. Está precioso. Miren, no más. Estos zancudas Tadeo, fíjate nomás, están hechos muchas veces con dolor, con sufrimiento. De estar recluidos, la verdad. Una chulada. Una chulada. Gracias.